Música Tenemos presidentes que nos promocionan libros, que nos promocionan la vida. Atrás quedó la época en que no vale la pena nombrarla, que hacían nuestros presidentes. ¿Cuál era el ejemplo que nos daban? Entonces, la sistematización de que todo lo que escriben los huariqueños y las huariqueñas somos un territorio que lee y escribe, sistematizarlo para tener nosotros esa capacidad de vernos como seres espirituales, que no solamente consumimos bienes materiales, pero aparte de eso, todos, el vendedor de pescado, nuestro camarada Chacín, los profesores de nuestra universidad, todo un gran colectivo que para nosotros, bueno, como diría Oscar Wilde, de qué cosa tan sencilla depende la felicidad cuando vamos a las comunidades y nos piden que vayamos a leer. Cipsi Huarico, creando conciencia.